El gobernador de Puerto Rico dijo, y está en el rey, que él va a pagar el bono, pues yo estimo que él va a sacar el cheque, pues eso fue lo que él dijo que iba a hacer, y yo lo apoyo en eso, tan sencillo como eso. Él dijo que iba a pagar el bono, y yo dije desde el día uno que no había que derogarle 80 para pagar el bono, esos son los hechos, las opiniones como dije son libres.